El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostica que para la zona del Caribe habrá chubascos ligeros y soleados para el Pacífico Sur. Son las condiciones climáticas que tenemos para este martes 10 de enero del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Sigue ingresando los Frente Frío al oeste de México y Estados Unidos, como también el Frente Frío número 22, que se mantiene estacionario en la parte de la Florida. Para el día martes, este Frente Frío número 23 continúa a descender hacia el Golfo de México, mientras que el Frente Frío número 22 se desplaza hacia el noreste sobre la parte de Cuba. Para el día jueves, el Frente Frío número 23 llega al Golfo de México y se mantiene el Frente Frío número 23 para el día viernes, que se estará estacionario y descendiendo hacia la parte de la península de Yucatán, Cuba y la Florida con desplazamiento al noreste. Mientras que los vientos del norte seguirán dando algunas afectaciones de bajas temperaturas en el territorio de Centroamérica, principalmente entre Honduras, Guatemala y México. Mientras que las temperaturas mínimas para este día martes para el Pacífico, 21-24, máxima 27-35, mínimas en la región central 18-24, máxima 25-28. Triángulo Minero mínima de 18-28, máxima de 25-28, Caribe mínima de 23, máxima de 26-27 grados Celsius. Mientras que las ráfagas de viento se mantienen con velocidades promedio en la zona del Pacífico de 24-48, región central 34-49, Triángulo Minero hacia el sur 30-35 y Caribe de 27-35 kilómetros por hora. Mientras que las condiciones de lluvia para este día martes, llovina y chubasco ligero de la zona de Bismuna hacia el Triángulo Minero, el Cua y algunas lluvias con tormenta eléctrica en lo que dicen Alamicamba, El Tortuguero, Alayote, Nueva Guinea y San Carlos. Posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde. Mientras que Higalpa, San Francisco Libre y la zona de León, Chinandega mantendrán algunas posibles llovina y chubasco ligero en horas de la tarde. Mientras que el Pacífico Sur mantendremos parcialmente soleado a despejado y en la parte de Ocotal, Somoto, Estelibir, Villanueva mantendremos soleado a medio lado en el transcurso de horas del día hacia en horas de la tarde. Mientras que el día miércoles mantendremos lluvias con tormenta eléctrica desde Guaspán, el Triángulo Minero, Tortuguero, Llovina y Chubasco Ligero desde El Ayote, Río Blanco, Mueyero Buey, Nueva Guinea, Punta Gorda, Blufin, Ayapal hacia la zona del Triángulo Minero. Mientras que el resto del territorio parcialmente soleado a despejado durante el transcurso del día y parte de la tarde. Mientras tanto para el día jueves mantendremos continuidad en las lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Guaspán, en la zona del Triángulo Minero, Llovina y Chubasco, en el tanto en la parte de Los Mueyos, Los Bueyes, Nueva Guinea, Huigalpa, El Ayote, en la zona del Coa, Ayapal y el resto del territorio parcialmente soleado a despejado durante el transcurso en horas de la mañana hacia en horas de la tarde. Estas han sido las condiciones climáticas para este día, martes 10 de enero del año 2023 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Sofena. Para Noticias 12, Gloria Campos.